bienvenida bienvenido a esta técnica de escaneo corporal voy a pedirte que busques un lugar cómodo en el que estés tranquilo que sepas que nadie va a molestarte los próximos minutos para hacer esta práctica lo más calmo posible una vez que hayas encontrado un lugar cómodo podés hacer la práctica sentado o recostado, como te quede más cómodo voy a pedirte que cierres los ojos y que empieces a respirar muy profundamente inhalando por la nariz bien lento y exhalando por la boca vamos a hacer unas cuantas respiraciones así bien, bien profundas para que vayas notando como poco a poco tu cuerpo se va relajando tu mente se va aquietando y alejando poco a poco de los estímulos externos para concentrarnos en cómo se siente nuestro cuerpo y hacer un viaje hacia el adentro en el escaneo corporal voy a ir nombrándote cada una de las partes de tu cuerpo para que poco a poco hagamos un recorrido llevando la atención a cada uno de esos lugares que yo vaya nombrándote vamos a comenzar poniendo la atención en los pies quiero que chequees cómo se sienten tus pies poné toda la atención en los dedos en cómo se siente cada una de las partes del pie nota tu pie derecho y tu pie izquierdo vamos ahora a ir poco a poco subiendo hasta el tobillo nota cómo se sienten tus tobillos el izquierdo y el derecho para ir poco a poco subiendo por la canilla y la pantorrilla hasta la rodilla concéntrate en tus dos rodillas poné toda la atención ahí fíjate cómo se sienten si están relajadas si están tensionadas cómo están vamos a seguir subiendo un poco más a las piernas vamos a ir a todo el muslo completo nota cómo están tus muslos cómo se sienten están relajados están tensionados si están tensionados si están tensionados permitirlas relajarse vamos a ir poco a poco respirando muy muy profundo a la zona de la ingle que es donde se une el muslo con el torso quiero que notes cómo se siente esa parte del cuerpo vamos a ir ahora a la parte de las caderas nota tu cadera del lado izquierdo y del lado derecho pone mucha atención en tus caderas recordá que si están tensionadas busca relajar vamos poco a poco lentamente a ir llevando nuestra atención a toda la parte pélvica vamos a volver a chequear cómo están nuestras caderas cómo se sienten vamos a notar ahora cómo están nuestras nalgas apoyadas en la silla o donde sea que estemos sentados o recostados cómo las nalgas apoyan son nuestro punto de apoyo en el piso nota cómo se sienten si están relajadas o contraídas y si están contraídas relájalas una vez que sientas que las relajaste vamos a ir a toda la zona de los genitales vamos a notar cómo se sienten si hay tensión o si hay relajación y si hay tensión buscamos relajarlas vamos a ir vamos a ir ahora poco a poco a la zona lumbar arriba de tus nalgas para notar si hay tensión o si está relajada pone toda tu atención en tu zona lumbar vamos a dirigir ahora toda nuestra tensión a nuestro abdomen notá cómo se siente toda esa parte abdominal si hay relajación o tensión cómo se siente vamos a comenzar a dirigir ahora nuestra tensión a la parte alta de la espalda quiero que notes toda toda tu caja toráxica cómo se sienten tus pulmones al inhalar y al exhalar cómo se sienten tus costillas a los costados del cuerpo anda notando si hay algo en toda la caja toráxica que no está relajado y si hay tensión dirigí la tensión hacia allí y relajá no te olvides de respirar bien profundo todo el tiempo vamos a llevar ahora nuestra tensión a los hombros de las clavículas notas si están tensionados o relajados y si es así busca relajarlos conscientemente vamos a llevar ahora nuestra tensión a nuestros brazos comenzando por el brazo derecho vas a notar las puntas de los dedos de la mano derecha la palma de la mano derecha y su reverso la muñeca derecha el antebrazo derecho la parte alta del brazo derecho y el hombro vamos a ir ahora al brazo izquierdo nota como se sienten tus dedos la punta de tus dedos de la mano izquierda como se siente la palma de la mano izquierda y su reverso todo el antebrazo izquierdo la muñeca izquierda la parte del brazo alto del brazo izquierdo y el hombro izquierdo fíjate si tus brazos están relajados en este momento vamos a llevar nuestra atención ahora al cuello y a la garganta fíjate si el cuello y la garganta están relajados y si no relajalos vamos a dirigir ahora nuestra atención a nuestra cara al rostro quiero que pongas la atención en tus cejas y si hay alguna tensión relajalas tus ojos tu nariz tus pómulos tu boca voy a pedirte que abras un poquitito la boca la relajes completamente que te permitas que la lengua esté del todo del todo relajada como descansando entre los dientes quiero que te fijes si hay alguna parte de tu rostro que tiene tensión y la relajes vas a hacer ahora tres respiraciones bien bien profundas inhalando por nariz y exhalando por la boca disfruta mientras respiras del estado de relajación total que tiene tu cuerpo mientras respiras poco a poco vas a ir moviendo tus pies un poquitito puedes mover los dedos de los pies o moverlos en círculos vas a empezar lentamente a mover tus manos como lo sientas pero también puede ser en círculos moviendo los dedos y poco a poco vas a ir notando donde estás vamos a ir poniendo la tensión en el afuera tomando contacto otra vez con el lugar en el que estamos y cuando te sientas lista listo podés abrir los ojos recordá que podés hacer esta relajación cuantas veces la sientas necesaria quédate disfrutando de ese estado de relajación total que tiene tu cuerpo ahora vamos a ver Gracias por ver el video.